Bienvenidos amigos y suscriptores a la Torchman Zona, aquí quienes habla su buen amigo Torchman Romántico. Como habrán escuchado anteriormente en el vídeo del descarga e instalación de los Sins of Hit and Run, hoy les traigo para que puedan escuchar las voces en español, latino, en español del juego, ya que por definición viene en inglés. En la descripción les dejaré el link para que puedan descargarlo, les aparecerá el captcha para comprobar si son robots o son personas, escribirán lo que le aparezca, le darán a enter y automáticamente si no se han confundido lo que les decía el captcha, los IDs que vienen a la descarga. Entonces le van a dar a download, guardar archivo, yo le voy a dar a cancelar porque ya lo tengo, ustedes le van a aceptar y esto tarda un par de segundos, casi nada. Lo van a copiar al archivo Windler en la carpeta anteriormente de los Sins of Hit and Run para no tenerlo por diferentes lados. Lo van a abrir, al archivo Windler le van a dar clic derecho del mouse, traer aquí, va a comenzar la extracción, y acá como ven tiene el dialog. Lo que van a hacer es ir a, van a hacer copiar el dialog nuevo, abrir la carpeta donde se descargó e instaló el juego, van a ir a donde está el archivo dialog, acá está, van a eliminar el archivo dialog viejo, ya hago la papelera, nos vemos, van a dar en cualquier parte de la carpeta, pegar, y se va a poner el nuevo dialog, el que va a traer las conversaciones en español. Obviamente a esto lo van a tener que hacer con el juego cerrado. Bueno, van a cerrar, y van a hacer clic en el juego para abrirlo. Van a ver que el juego funciona correctamente, dependiendo de su ordenador, va a depender del tema que tarde, en aparecer y encargarse del juego. Y bueno, les puedo decir que en este juego nos encontramos con una aventura, donde podemos hacer varias misiones, a pie o en vehículos. Los vehículos van a aparecer principalmente el auto de Homero, y de medida que van avanzando el juego, van a ir desbloqueando diferentes coches. En los diferentes niveles, vamos a hacer protagonistas, y usaremos a Homero, a Bart, a Apu, y otros miembros del juego. Contamos con 7 niveles, y 56 divertidas misiones para disfrutar. Le damos a New Game. Y ahora cuando termina de cargar, vamos a comprobar que el juego está con el audio en español. Y ahora vamos a ver cómo va a estar en un lado, la configuración de los controles. Y bueno, de ahí vamos a comprobar que el audio fue instalado correctamente, y está, y este juego se puede acomodar naturalmente en este juego. Homie, alguien se ha comido todos los dulces de la casa. Necesito que corras al súper y compres ese helado que lleva adentro mini tartitas. Ha debido ser uno de nuestros hijos, probablemente Milhouse. Y bueno, acá nos vamos a tener que dirigir al Quiggy Mark, a buscar el helado, y la sobra. Pero bueno, eso lo veremos más adelante en el gameplay que va a venir. Vamos a salir del juego. Y antes de despedirme, les voy a mandar saludos a una amiga de Facebook, Sele Kate Porta, que me pidió que le mande saludos. También a un buen amigo, prácticamente un brother de Facebook, Jero Ruiz. Y un saludo para los miembros del grupo La Taberna de Mou, con el admin Juan José Peñarrieta. Y los demás miembros, como son MJG Vázquez, Nicolás Maciel, Mauro Millo Fernández, Dí Álvarez, Viri Irip, Lucas Miranda SRC, Nacho FCO, Mirta González, Solcito Lacadé y Camila Velázquez. Y a los demás taberneros del grupo. Bueno, fue todo por hoy. Gracias por ver el video. Espero que disfruten jugándolo en español. Y bueno, hasta el próximo video. No olvides darle like. Con un like me ayuda bastante. Compartiendolo también, ayudas a que varias personas puedan jugarlo. Y como dije, si te gustan los videos que subo y quieres formar parte y ver mis próximos videos, te invito a suscribirte. Bueno, nos vemos en el próximo video de Torchman Romántico. Hasta la próxima.